¡Ah! ¡Maldita sea! Alec, ¿qué sucede? Lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante... Alec, discúlpame. Estos son mis amigos. Ibi Fry y su hermano Jacob. ¡Ah! Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. ¡Oh! Se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starrix. Si reparara a los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben... He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. ¡Oh! No crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar la rienda, usaremos mi carruaje. Me la quedo. Permítame. Señorita Fry, le agradezco mucho su ayuda. Señor Bell, ¿qué fabrica un invento? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Fry, sino la voz humana. ¿Telégrafo fonético? Hmm, es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Starrix. Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí, además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas, y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... Están en lo alto del Big Bang. Correcto, y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Repararé los aisladores. Bonitas vistas. ¡Hecho! 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 ¡Gracias! 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 Así servirá ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, señorita Frye Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea Si hay algo más con lo que pueda ayudar Desde luego Puede venir a visitarme Jugueteaba con este artilugio Y le he apuntado la fórmula Aún no es perfecta Pero vaya, si funciona Demasiado bien ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes quedarte ahí arriba para siempre Yo no me preocuparía por los políticos Ya sabemos quién tiene el mando ¿No es cierto? ¡Ese alas no ha nacido cuando te atrape! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Y eso no ha hecho mal que tú! ¡Acabar ya! ¡Ya! ¡Voy a partir de los pies destrozados conmigo! ¡Cierra la primera lengua! ¡Voy a partir de los pies! ¡Voy a partir! ¡Voy a partir de los pies! 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 ¡Gracias! ¡Oh, señorita Fry! Justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Ahora, hemos logrado conseguir otra para su hermano. Un gran trabajo. Gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. Y si la expresión es breve, dos veces buena. Fry, qué mordaz. Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!